qué tal buenas tardes este bienvenido a otro vídeo más del canal de pali díaz blogs este en este en este vídeo vamos a vamos a hacer el el recorrido de ahora estamos en una comunidad que se llama mesa del caimán estamos saliendo de mesa del caimán con rumbo a la comunidad de el risco municipio del nayar ahora estamos aquí en la comunidad de mesa del caimán acá vejita es mesa del caimán ya estamos subiendo unos cinco diez minutos este llevamos este entonces en este vídeo vamos a conocer el camino de caimán a risco vayanme en esta aventura a ver cómo nos va estamos saliendo de caimán saludos ya estamos subiendo poco a poco y en el medio camino vamos apenas venimos de esta parte se alcanza a ver poquito saludos desde caimán todavía que hago que acueva tema ya te apete este ya estamos llegando a la comunidad de muy llueve acá revita es la comunidad muy llueve todavía vamos vamos a pasar por este lado por ahí va el camino para llegar a llegar hasta hasta acá arriba no sé cuántas horas vamos a durar pero de todo modo aquí seguimos la comunidad de muy llueve ya tenemos toda esa parte es la comunidad de de muy llueve igual se más del caimán entonces ya vamos de pasar a nosotros ya venimos por este camino por aquí va la el camino vamos de pasar en la comunidad de muy llueve nosotros vamos a seguir el camino en que vamos a subir todavía en la parte de arriba 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 saludos seguimos 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 caminando por el cerro desde acá se ve la comunidad de huásima del del caimán ya se está poniendo más lejos la comunidad esta parte es muy llueve y ya toda esa parte estamos subiendo chamanateban y putibas aquí pero no chukukukune este hay en mucunaniel chukukunateba ya llevamos unos media hora casi 40 minutos de muy llueve hasta acá este seguimos todavía porque nos falta subir toda esta parte todavía no sé cuántos minutos vayamos a subir ahí viene el compañero el mayor ya estamos venimos a subir la parte de arriba ya subimos ya lo tenemos que irnos a subir ahí ya lo tenemos que irnos a subir y ya lo tenemos que irnos a subir pero la subida que nos aventamos de acá la parte de abajo ya no se alcanza a ver la comunidad porque ya está bien lejos ya estamos avanzando poco a poco vamos a seguir el camino y vamos a seguir el camino Toda esa parte, pero seguimos todavía. Belmié, te van a ir a Tiliquia, nos aventamos dos horas más o menos aproximadamente de Caimán hasta Tiliquia. Todavía falta, pero unos 15 pasos nomás. Este belmié menor, ya pido ane. Qué buena vista tenemos. Acá abajo es Carcel de las Vigas. No se alcanza a ver. ¿Y qué tal Ivieta? Este maldito, si te pueden arreglar, no te voy a caer. Ena. Todavía, para llevarse a este coche, no te voy a caer. Nada más, no te voy a caer. F2R ni coba harta puto arraha. ¡Vamos! Y ya está. 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 Mesa del Caimán hasta el Risco. Hay dos caminos. Otro por acá. Y otro por el río. Es la primera vez que vengo a este camino. Es la primera vez que estoy caminando en este tramo. Pero ya está. Y 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 ya está.